Saban aquí de que llaman a la comisaría, digo, dígame, digo, mire, digo, aquí del banco de Bilbao, digo, acaban de atracarnos, digo, ¿cuántos eran? Digo, digo, ha sido un elefante, digo, ¿cómo? Digo, que nos acaba de atracar un elefante, digo, voy a pasar la orden al comisario, digo, el policía va al comisario, digo, señor comisario, acaban de llamar del banco de Bilbao, diciendo que acaban de atracar, digo, ¿cuántos eran? Digo, digo, ha dicho que era un elefante, digo, ¿cuántos carajillos lleva usted hoy? Digo, digo, esto es lo que me han dicho, digo, va coche patrulla al banco, llegan al banco, llaman al director, le dice el comisario, digo, ¿usted lo ha visto el elefante? Dice el director, digo, no, yo no lo he visto, el cajero. Digo, va a ver que venga el cajero. Y en el cajero, digo, oiga, digo, ¿usted lo ha visto el elefante? Digo, y tanto que lo he visto. Digo, ¿y usted le ha visto las patas? Digo, cuatro. Digo, ¿y el rabo? Digo, cuando se iba. Digo, ¿y la trompa también la ha visto? Y hombre, digo, con la trompa se ha llevado la pasta. Digo, ¿y si lo viera otra vez lo reconocería? Digo, no sé, porque llevaba una media puesta en la cabeza, ¿sabe? El sábado en aquel que dice que era un tío de Albacete. Y un día le digo a su par, a su padre, digo, a mí me gustaría ir voluntario a la marina. Digo, ¿qué dices a la marina si ni siquiera has visto una piscina olímpica? Digo, me hace ilusión. Total, que convence a su padre y el tío se va voluntario a Cartagena. Un día sale el almirante y digo, voluntarios para bucear. Y se presentan un catalán, un vasco, un gallego y el de Albacete. Dice el almirante, digo, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy catalán de la provincia de Gerona. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado toda la costa brava, desde Palamós hasta las costas de Argel, pescando lanchoa. Digo, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy vasco, pues. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, ¿usted no conoce la canción? Digo, ¿qué canción? Digo, desde Santurcia a Bilbao, vengo por toda la orilla, con la salla remangada luciendo la pantorrilla. Pues esta era mi mujer, yo hacía el mismo recorrido buceando. Digo, vale. Digo, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy gallego. ¿Tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado las rías altas, las rías bajas, hasta la desembocadura del Ebro, pescando el centollo el Percebe y a la temporada baja el mejillón de roca. Digo, vale. Digo, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy de Albacete. Digo, ¿tú de dónde? Digo, de Albacete. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado toda la mancha, desde Chinchilla hasta los cerros de Úbeda, por debajo, claro. Y le dice el almirante, digo, a ver, bucea. Y hace el tío, ¡eh! Sabe en aquel que hiciera, un ruso y un andaluz, estaban haciendo un viaje transsiberiano de siete días en tren, llevaban dos días de viaje, no se habían dirigido la palabra mutuamente. En eso que rompe el diólo ruso, y dirigiéndose al andaluz, le digo, Excuse me, are you speaking English? Dice, no, I'm speaking English. ¿De vos parles francés, monsieur? Dice, francés, ¿no? ¿Dónde le parla, italiano? Dice, yo soy español. Yo soy español, gran país de España, interesante. Yo conoceré un poco carácter españoles, vascos, gente brava, gallecos, trabajadores, catalanes, orativos, castellanos, valencianos, andaluces, grandes pintores en España reconocidos mundialmente. Dalí, Miró, Cuchar, Tapias, Ramón Catmán. Interesante obra, gran arquitecto catalán, Gaudí. Impresionante templo, sagrada familia. Por favor, señor, ¿de qué parte de España es usted? Dice, yo soy de Jerez de la Frontera. Dice, oh, Jerez de la Frontera, bella ciudad, Jerez de la Frontera, importante por sus productos vinícolas, por su ganadería caballar, hacer grandes cruces con caballos árabes e ingleses, conseguir gran grasa. Jerez de la Frontera. Con un censo de cuatrocientos mil habitantes, cerca por tu Santa María, cerca acá, dista cita de plata. Dice, oh. Dice, ¿usted dónde? Dice, yo soy gozo, señor. Dice, ruso de la marinera. Cosa extraña, Rusia. Cosa curiosa, Rusia. Mucho ruso en Rusia. Dice, muy buena la ensaladilla rusa. Emocionante la montaña rusa. Dice, muy bueno de mi ruso. Dice, ¿de qué parte de Rusia usted? Dice, yo soy de la Estepa. Dice, muy bueno los poborones. Muy bueno los poborones. Saban aquel que hice que era un grupo de amigos de las distintas comunidades autónomas de nuestro país que estaban elogiando las excelencias culinarias de las mismas. En eso que sale un gallego y digo, en mi tierra tenemos el lacón con grelos que quita la cabecilla. En eso que sale uno del grupo y dice, perdona, dice, pero el lacón con grelos, el de Cuba. Sale uno de Segovia y dice, nosotros hacemos el cochinillo al horno que es una delicia. Dice, perdona, pero el cochinillo al horno, el de Cuba. Sale un catalán y dice, nosotros hacemos el pantomáquete y pernil que no es ninguna tontería. Y sale el tío y dice, perdona, pero el pantomáquete y pernil, el de Cuba. Dice, oye, perdona, pero ¿tú has estado en Cuba? Dice, no, yo no. Dice, pero un amigo de mi cuñado estuvo a punto de ir, ¿sabes? Saben, hay alguien que dice que se encuentran dos amigos y uno le dice al otro. Dice, oye, ¿te podría pedir un favor? Dice, ¿de qué se trata? Dice, mira, he cogido una representación por toda España. Voy a ausentarme de mi casa unos tres meses y tú sabes que yo vivo con mi madre y el gato. ¿Qué es lo que más quiero en esta vida? Dice, sí, hombre, ¿qué quieres que haga? Dice, no, yo solo te pido que de vez en cuando les hagas una visita por cualquier cosa que les pudiera pasar. Yo te dejaré una relación de todos los hoteles donde voy a estar. Cualquier cosa que pase me llamas por teléfono, me mandas un telegrama. Dice, hombre, ves tan tranquilo que ya lo haré. Dice, el tío se va de viaje y estando en un hotel de Sevilla recibe un telegrama del amigo que decía al gato lo atrompeó un camión y lo mató. Inmediatamente lo llama por teléfono y le dice, ¿cómo se te ocurre? Mandarme un telegrama en estos términos sabiendo cómo yo quería al gato. Dice, ¿cuándo no me dijiste que te avisara? Dice, sí, pero así no se dan las noticias de cómo se dan. Dice, tú tenías que haberme mandado primero un telegrama que dijera el gato se subió a un árbol y me vas preparando poco a poco. A los dos días otro telegrama que dijera el gato se cayó del árbol y se lastimó una pata. Y así yo lo voy asimilando. Y al cabo de dos días más el definitivo que dijera el gato al caerse del árbol le atropelló un camión y lo mató. Dice, mira chico, perdóname. Dice, pero yo no sabía lo de los tres telegramas. Total, al cabo de un mes estando el tío en Bilbao recibo un telegrama del amigo que decía tu madre se subió a un ciruelo. Dice que era en el circo del ángel Cristo un día sale este en medio de la pista de un respetable público señoras, señores a continuación van a ver un número nunca visto. La Bárbara Rey entrará en la jaula de los leones con los labios va a sostener un terrón de azúcar y el león sin causar el menor daño se lo comerá. Efectivamente entra la Bárbara Rey dentro de la gavia con los labios sostiene el terrón de azúcar y el león se lo come. Eso que el público con bien aplaudiendo se levanta un pasota que estaba en silla de pista digo esto es un fraude si le acerca el ángel Cristo digo ¿qué quiere decir con esto? Digo que esto lo hago yo digo ¿usted es capaz de hacer esto? Digo sí señor y mejor que el león. aplausos 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 aplausos